Recuerda que dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama ecuaciones con módulo. Te metes y vas a encontrar cientos de videos, cientos de ejemplos. Vamos a separar el video en dos. Por un lado vamos a ver la visión intuitiva que tenemos del valor absoluto o del módulo y después sí, la definición formal matemática para poder resolver ecuaciones un poquito más complicada. A ver, cuando yo te digo el módulo de un número, ¿de qué te estoy hablando? Te estoy hablando de la distancia entre ese número y cero. Si yo te digo la distancia entre ese número y cero. Si yo te digo que el módulo de x es igual a dos, ¿qué te estoy diciendo? Que la distancia entre el número x y el cero es de dos unidades. Entonces, claro, a ver, ¿cuál es la respuesta? Si acá está el cero, mi número x tiene que estar a dos unidades del cero, ¿no? Entonces, una respuesta posible es que x valga dos. Pero no es la única, porque si x vale menos dos, la distancia entre cero y menos dos, ¿cuánto da? Dos. La distancia siempre es positiva, gente. Entonces, acá, la segunda posibilidad es que x sea menos dos. Si vos tenés el módulo de x, que es dos, entonces, ¿cuánto vale x? Dos o menos dos. Fíjate que si yo hablo... O sea, que el módulo siempre es positivo, ¿no? El módulo de una expresión siempre es positivo, salvo que el módulo de cero. En ese caso, el módulo es cero y no hay... Si el módulo es cero, la expresión es cero, no hay mucho que discutir. Porque cero no tiene signo, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de si el módulo de x es cero, ¿qué estamos diciendo? La distancia entre x y cero, ¿cuál es cero? Pero, a ver, no tiene signo. Acá la única respuesta posible es que x valga cero. Bueno, basándonos en este concepto, que es intuitivo nada más, vamos a resolver muchas de las ecuaciones. Y algunas vamos a ir a la definición formal matemática del módulo, que no es ni más ni menos que lo que acabo de decir en palabras, pero escrito en forma formal, para que lo puedas desarrollar en ecuaciones más complejas. Si te digo que el módulo de x es 2, ¿cuánto vale x? Y 2 o menos 2, ¿eh? Si te digo que... Y es muy usado el tema del módulo, porque vos fijaste una cosa. Si yo te muestro una ecuación, por ejemplo, te digo, che, mirá, x cuadrado es igual a 4, ¿no? ¿Cuánto vale x? Mentalmente podés darte cuenta que 2 al cuadrado te da 4. Pero no es el único número. Menos 2 al cuadrado también te da 4. Entonces, cuando pasás el cuadrado como raíz, acá dejas módulo, ¿eh? Y el módulo de x es la raíz cuadrada de 4. Y ahí el módulo de x es 2, dándote dos respuestas posibles. Tanto el 2 como el menos 2 están a dos unidades del 0. Porque el módulo, visto así a simple vista y un poco en forma intuitiva, es la distancia entre el número y el 0. Bueno, vamos a empezar a resolver ecuaciones. Dale, esto no va a ser nada de otro mundo, es algo muy sencillo. A no tenerle miedo, gente linda, matemática, no es difícil. Difícil es criar hijos, créeme. Vamos con la primera. Si el módulo de x menos un medio es 0. Bueno, x menos un medio tiene que ser 0. Porque la distancia entre esta expresión y el 0, ¿cuánto vale? 0. Entonces, bueno, x menos un medio tendrá que ser igual a 0. Vas a hacer un medio sumando y x vale un medio. Y ahí tenemos la solución, claro. Si x vale un medio, un medio menos un medio da 0. Y el módulo de 0 es 0. Acordate que el 0 es un número que no tiene signo. Si yo te digo que el módulo de una expresión es 4, esas expresiones pueden ser 4 o menos 4. Bueno, listo. Se nos fue el primer ejemplo. Vamos con el segundo. Acá tenemos, fíjate, el módulo de x más 0,5 igual a 5. Ahora voy a escribirlo de esta manera. Módulo de x más. Viste que 0,5 es la mitad de 1, ¿no? Un medio es. ¿Cómo poner un medio? Si somos un poquito más prolijos y lo hicimos en fracciones. Bueno, el módulo de x más un medio es 5. ¿Qué quiere decir esto? Dos cosas quiere decir. Que x más un medio es igual a 5. Entonces, su módulo da 5 o... Y la segunda opción es que x más un medio, ¿a qué sea igual? A menos 5. Claro, si esta expresión vale 5, su módulo es 5. Si esta expresión vale menos 5, su módulo vale 5. Bueno, despejemos x. A ver. Acá queda el 5 y el medio que está sumando pasa restando. Gente linda, esta resta con fracciones con un denominador y el otro que es 1 es muy sencilla. Podés directamente hacer 2 por 5, 10. 10 menos 1, 9. 9 medios. Esto equivale a sacar como un denominador 2. Es lo mismo, ¿eh? Bueno, vamos acá. Tengo menos 5 aquí y pasa de un medio restando. Entonces, bueno, hacemos lo mismo. 2 por menos 5, menos 10. Menos 1, menos 11. Menos 11 medios. Bueno, vamos a ver que este bien resuelta, fíjate. Si x vale 9 medios, acá tengo 9 medios más 1 medio. 9 medios más 1 medio son 10 medios. Y 10 medios es 10 dividido 2. 10 dividido 2 es 5. Y el módulo de 5, ¿cuánto te va a dar? 5. Este resultado es correcto. Vamos con este, menos 11 medios. Menos 11 medios más 1 medio me da menos 10 medios, ¿no? Bueno, menos 10 medios es menos 10 dividido 2. O sea, menos 5. Y el módulo de menos 5 tiene 5. Entonces, el conjunto de solución lo podemos escribir como los valores menos 11 medios y 9 medios. Los puse ordenados de menor o mayor, nada más. Eso es una nota de color. Bueno, y se nos fue nuestro segundo ejemplo. Vamos por más. Vamos por más porque esto es cuestión de práctica. Te recuerdo dentro del canal, si vas al listado de reproducción, ecuaciones con módulo, te vas a encontrar cientos de ejemplos. Vamos con 3 multiplicado, x menos 1 tercio en módulo, y esto es igual a 6. Bueno, este 3 que estás multiplicando lo podés pasar dividiéndote. Te queda x menos 1 tercio igual a 6 dividido 3. Y 6 dividido 3, ¿cuánto te da? Te da 2. O sea, que el módulo de x menos 1 tercio es igual a 2. Entonces, ahora salen las dos opciones. x menos 1 tercio puede valer 2, pero también x menos 1 tercio puede valer menos 2. Tanto el módulo de 2 como el de menos 2 te va a dar 2. Bueno, ahora despejar x. 1 tercio que está restando que pase sumando. Me queda x igual a 2 sumado 1 tercio. Bueno, hacemos cuenta, como te había aplicado antes, directamente haces 3 por 2, 6, y 1, 7. Te queda que x es 7 tercios. Bueno, esa es una solución posible. Vamos a la otra. Nos queda el menos 2 y el 1 tercio que está restando, pasa sumando. Ahí está. Bueno, hacemos 3 por menos 2, menos 6. Menos 6 más 1, menos 5. Menos 5 tercios. Bueno, ahí están las dos soluciones posibles. Vamos a chusmear si está bien. 7 tercios. 7 tercios menos 1 tercio son 6 tercios. 6 tercios es 6 dividido 3, que te da 2. Y el módulo de 2 es 2. 2 multiplicado por 3 te da 6. Este resultado está bien. Vamos con menos 5 tercios. Menos 5 tercios menos 1 tercio son menos 6 tercios. Porque hace menos 5 menos 1, no es menos 6 tercios. Menos 6 tercios es menos 6 dividido 3, que te da menos 2. El módulo de menos 2 es 2, y por 3 te da 6. O sea que las dos soluciones son correctas. Y vamos a colocar nuestro conjunto de solución como menos 5 tercios y 7 tercios. Y ahí quedó otra de las nuestras ecuaciones resueltas. Y vamos por más. Y vamos por más. Hasta acá viene, creo que viene fácil la cosa, ¿no? Mirá, mirá esta. Módulo de x menos 4, dividido 2, igual a 2. Claro, el 2 que está dividiendo lo puedo pasar multiplicando. Entonces me queda que x menos 4, el módulo, es igual a 2 multiplicado 2. Entonces el módulo de x menos 4 es igual a 4. Bueno, gente linda, si el módulo de x menos 4 es igual a 4, entonces ¿qué tengo que decir? Que x menos 4 puede ser 4, o x menos 4 puede ser menos 4. O sea, si el módulo da 4, me dice que esta expresión vale o 4, entonces su módulo es 4, o menos 4. Su módulo va a ser 4. Bueno, de acá pasa el 4 sumando, queda, porque está restando, ¿viste? Queda 4 más 4. Y 4 más 4, ¿cuánto te da? 8. Ahí tenés la primera solución. Vamos acá. Tenemos menos 4. Acá pasa el 4 sumando. ¿Y cuánto nos da? 0, ¿no? Bueno, a ver si está todo bien. Si x vale 8, 8 restado 4 te da 4. El módulo de 4, ¿qué es? 4. Si lo dividís por 2, ¿cuánto te da? 2. Está bien. Vamos a este. 0. 0 restado 4 da menos 4. El módulo de menos 4 es 4. Dividido 2 te da 2. Está bien. O sea que mi conjunto de solución es que x puede ser 0 o puede ser 8. Y ahí tenemos resuelta otra ecuación más y vamos por otra. Vamos por otra, así que borro acá. Vamos por otra. Acá tengo módulo de un medio x menos la raíz cuadrada de 7,1 periódico igual a 0,5 periódico. Bueno, mira una cosa. Vamos a ver quién es la raíz cuadrada de 7,1 periódico. A ver, lo voy a ver acá. Raíz cuadrada de 7,1 periódico. Claro, es la raíz cuadrada de 71, que es toda la cifra significativa, 7 menos 7,1, todos los dígitos. Y hay que restarle la parte que no es periódica, que es 7. Todo dividido ¿cuánto? Tantos 9 como posiciones periódicas haya. Como hay una única posición periódica, dividido 9. Entonces, claro, 71 menos 7 es 64. 64 no menos. ¿Quién es la raíz cuadrada de 64? 8, porque 8 por 8 da 64. ¿Quién es la raíz cuadrada de 9? 3, porque 3 por 3 es 9. 8 tercios será. O sea que acá nos queda módulo de un medio x menos 8 tercios, ya es la raíz cuadrada de 7,1 periódico, menos 8 tercios, igual a 0,5 periódico. ¿Cómo es 0,5 periódico? La cifra significativa es 5, ¿no? El cero no cuenta. Y claro, viste como dice acá, acá se tenía 7,1 periódico, puse 71. Claro, pero acá tengo 0,5, pongo 5 nada más. Y 5, ¿cuánto? 5 novenos va a un solo 9 porque hay una sola posición periódica. Bueno, ahora sí. Mis dos opciones. A ver, gente linda. La expresión un medio x menos 8 tercios, ¿a qué tiene que ser igual? A 5 novenos o esa expresión un medio x menos 8 tercios, ¿a qué tiene que ser igual? A menos 5 novenos. Bueno, o esto vale 5 novenos y su módulo es 5, o vale menos 5 novenos y su módulo es 5 novenos. Ahora voy a despejar x. Me queda un medio x igual a 5 novenos sumado 8 tercios. Claro, 8 tercios está restando, pasa a los femeninos sumando. Vamos a hacer esa cuenta, ¿vale? Acá tenemos como un denominador 9. El 9 contiene al 9 y al 3. De modo tal de que yo puedo hacer 9 dividido 9 me da 1 por 8, por 5, perdón, 5 más. 9 dividido 3, 3 por 8, 24. Bueno, 24 y 5 son 29, o sea que un medio x es igual a 29 novenos. Entonces de acá x es 29 novenos dividido un medio. ¿Cómo dividís por un medio? Bueno, multiplicás por el un medio invertido. x te queda 29 novenos multiplicado 2. Bueno, ahí lo único que tenemos que hacer es multiplicar al 29 por 2, nos va a dar 48, ¿no? 29 por 2, 48, perdón, 58 novenos. Bueno, x da 58 novenos. 58 novenos. Vamos acá. Tenemos un medio x igual a menos 5 novenos y que pase el 8 total se sumando. Bueno, ahora hacemos un medio de x igual. Saco común del 9, 9 dividido 9 es 1 por menos 5, menos 5. 9 dividido 3, 3 por 8, 24. O sea que tenemos que hacer 24 menos 5, 24 menos 5 que es 19. O sea que me queda un medio x igual a 19, ¿qué? Novenos. Bueno, el un medio, viste que cuando pasa dividiendo, dividir por un medio es lo mismo que multiplicar por 2. O sea que al 19 lo multiplico por 2 y me queda 38 novenos. Bueno, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Acá tengo, acordate que esto es 8 tercios, vamos a trabajar con esto directamente. Un medio, un medio es lo que vale, ahí está, multiplicado lo que vale x. ¿Cuánto vale x? 58 novenos. Un medio por 58 novenos. Eso me da 29 novenos. Menos 8 tercios, ¿cuánto me da? Me da 5 novenos. Sumo 2 los 5 novenos, vamos bien, está bien. Vamos acá, 38 novenos, vale x. Bueno, un medio por 38 novenos. Esto me da 19 novenos. Le voy a restar 8 tercios. Y esto me da menos 5 novenos. Y el módulo de menos 5 novenos es 5 novenos, que es 0,5 periódico. Bueno, y ahí tenemos las dos soluciones. Y se nos fue otro ejemplo más. Vamos por otro que sean más sencillos. Por ahí o más sencillos o qué sé yo. O sea, hay de todo. Para mí son todos iguales. Habrá algunos más largos, otros más cortos, nada más. Fíjate, acá tenemos 3 menos el módulo de x menos 4, más el módulo de menos 8, igual al módulo de menos 6. Bueno, en primer lugar, ¿quién es el módulo de menos 8? 8, 8. O sea, que acá me queda 3 menos el módulo de x menos 4, más 8. ¿Y quién es el módulo de menos 6? Si no es 6, ¿eh? La distancia entre menos 6 y 0, ¿quién es? 6. La distancia entre menos 8 y 0, ¿quién es? 8. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Vamos a colocar en un solo miembro al módulo, y lo que no tenga un módulo en el otro, que quedará en otro miembro. Este 3 más 8, que el 6 que está sumando pasa restando, y en el otro miembro, este módulo que tiene signo menos lo paso sumando. ¿Ves lo que dice? Mirá. ¿Ves que acá el módulo tiene signo menos lo paso al otro lado sumando? Y el 6 para acá restando. Entonces queda 3 y 8 y el menos 6. 3 menos 6 da menos 3. Y 8 menos 3 da 5. O sea que 5 es el módulo de x menos 4. Bueno, ¿qué puedo decir entonces de x menos 4? ¿Qué podemos opinar de x menos 4? Que x menos 4 tiene que ser 5, o que x menos 4 tiene que ser menos 5. Bueno, acá pasa el 4 que está restando, pasa restando. 5 más 4, ¿cuánto me da? 9. Primera solución posible, ¿no? Vamos acá. O sea, pasa el 4 sumando, que estaba restando, me queda menos 5 sumado 4, que te da menos 1. Menos 1 es la segunda solución. Y está bien, porque mirá, si equivale 9, 9 menos 4 da 5, el módulo de 5 es 5. Entonces nos quedó 3 restado 5, me da menos 2. Menos 2 más 8 me da 6. Si equivale menos 1, menos 1 menos 4 me da menos 5. Módulo de menos 5 es 5. Y la cuenta es la misma, ¿no? Este 3 menos 5 da menos 2 más 8 da 6. Bueno, y ahora sí, dejé para el final un ejercicio donde tenemos que ser un poquito más formales en cuanto a la definición del módulo para poder resolverlo. Es 2 por el módulo de un medio x menos 0,25 igual a 2x menos 3 cuantos. Y ahora sí, te voy a mostrar la definición matemática, formal del módulo de una expresión. El módulo de una expresión se define de la siguiente manera. Es igual a la expresión siempre y cuando la expresión sea un número mayor o igual que 0. O sea, que esa expresión sea o positiva o 0. Si no, va a ser menos esa expresión si la expresión es menor que 0. A ver si nos ubicamos. Si yo te digo módulo de 8, ¿a qué es igual a 8? Claro, módulo de 8 es igual a 8 porque 8 es mayor que 0. Si te digo módulo de 0, ¿módulo de 0 es 0? Porque es igual a 0, ¿no? Bueno, si te digo módulo de menos 8, ¿qué va a ser? Menos menos 8. ¿Por qué? Porque menos 8 es negativo, menor que 0. Pero yo tengo módulo de menos 8, menos menos 8. Y menos con menos más. O sea, que el módulo de menos 8 es 8. Bueno, dicho esto, acá fíjate porque tengo x aquí con módulo y aquí sin módulo. Por eso estoy a hacerlo de esta manera. Me voy a plantear, fíjate, primero vamos a pasar el 2 dividiendo, no hay ningún problema. Con eso, un módulo de un medio x menos 0,25. 0,25, correr la coma a dos lugares te queda 25, pero por haber corrido la coma a dos lugares te queda sobre 100. Acá puedes simplificar, al 25 le doy por 5 te queda el 1, al 100 le doy por 5 te queda el 4. Un cuarto es 0,25. O sea, que acá vamos, loco, menos un cuarto. Igual a 2x menos 3 cuartos, pero claro, todo esto dividido por 2. Acordate que dividir por 2 es multiplicar por un medio, ¿eh? Acordate que es multiplicar por un medio, o sea que nos va a quedar. Módulo de un medio x menos un cuarto, igual a 2. Acordate, vos haces en otro paso, yo lo hago en el mismo paso, voy a poner por un medio. Por un medio. Bueno, un medio hay que multiplicarlo por 2x. Bueno, si yo hago 2x por un medio, lo único que logro es que 2 con 2 se cancela y me quede x. Bien, o sea que acá nos va a quedar x menos 3 cuartos multiplicado un medio. Si yo hago 3 cuartos multiplicado un medio, hago 3 por 1, 3, 2 por 4, 8 y nos quedan 3 octavos. Gente linda, vamos a aplicar la definición del módulo. El módulo de una expresión es igual que la expresión si la expresión es mayor o igual que 0. Entonces, yo me voy a plantear como opción que la expresión un medio x menos un cuarto sea mayor o igual que 0. Ahora, en ese caso, el módulo va a ser igual que la expresión. Bueno, ¿cuándo ocurre esto? ¿Para qué valores de x ocurre esta condición? Depejemos 6. Pasa el un cuarto que está restando pasa sumando al 0, o sea que queda un cuarto, y el un medio que está multiplicando pasa dividiendo. Acordate que si vas a dividir por un medio estás multiplicando por 2, o sea que x nos va a quedar mayor o igual que un cuarto multiplicado por 2. Un cuarto por 2, acordate. Bueno, un cuarto por 2. A ver, simplifiquemos. 2 da 1, 4 dividido 2 da 2. Un medio da. Bueno, entonces, fíjate que el un medio estaba multiplicando y pasó dividiendo. Dividir por un medio es multiplicar por 2. Por eso hicimos esto y nos dio un medio. Bueno, si x es mayor o igual que un medio, si x es mayor o igual que un medio, esta expresión es mayor o igual que 0. Entonces, como la expresión es mayor o igual que 0, su módulo aquí es igual a la misma expresión. Un medio x menos un cuarto. El módulo es igual a la expresión, ¿por qué? Porque la expresión es mayor o igual que 0. Esto tiene que ser igual a x menos 3 octavos. Bueno, a ver, agrupemos los que tienen x en un lado y los que no tienen x en otro. Fíjate, podemos pasar, dejemos menos un cuarto aquí, pasemos 3 octavos sumando, y nos queda x y acá el un medio x que pasa restando. Bueno, de acá nos queda común denominador 8. 8 dividido por 4 me da 2 por 1, 2. Menos 2. Más. 8 dividido por 8, 1 por 3, 3. 3. Y acá hacemos 2 por 1, 2. 2 menos 1, 1. Un medio x. Bueno, 3 menos 2 es 1, ¿no? Un octavo. Un octavo igual a un medio x. Bueno, un medio está multiplicando, que pase dividiendo. Entonces nos va a quedar un octavo dividido un medio. Como estaba multiplicando, pasa dividiendo. Claro, dividir por un medio es multiplicado por 2, o sea que nos queda un octavo por 2. Y esto nos queda, a ver, si simplificamos, 2 dividido por 2, 1. 8 dividido por 2, 4. Me queda que x vale un cuarto. Bueno, ¿qué dije? Un cuarto. Un cuarto. ¿Cómo tenía que ser x? Mayor que un medio, o igual. Y un cuarto, no. Un cuarto es más chico que un medio. Es la mitad de un medio y un cuarto. Así que esta opción no sirve. Bueno, ¿vamos con otra? Vamos con la otra opción. Vamos con la otra opción. La otra opción, ¿en qué radica? En decir que la expresión sea menor que cero. Si la expresión es menor que cero, el módulo será menos la expresión. Bueno, para que la expresión sea menor que cero, un medio x menos un cuarto tendrá que ser menor que cero. A ver, ¿qué ocurre con x? Bueno, ya lo hicimos recién, no cambia solamente el sentido de la igualdad. Paso un cuarto sumando, y el un medio que está multiplicando, pasa dividiendo, como dividís por un medio, multiplicás por 2. Entonces, ¿qué nos queda? x menor que, acá simplificaste, queda 1, acá simplificaste, queda 2, menor que un medio. Claro, si x es menor que un medio, todo lo que hagamos ahora, es válido si x es menor que un medio, si x es menor que un medio, esta expresión es negativa, y si es negativa, el módulo es menos la expresión. O sea, que acá nos va a quedar menos un medio x, menos un cuarto, claro, como la expresión es menor que cero, su módulo es menos la expresión. Y esto igual a x menos tres octavos. Bueno, a ver, bueno, este signo es menos, le cambia el signo a todo, queda menos un medio x más un cuarto, igual a x menos tres octavos. Bueno, agrupemos las x en un lado, los que no tienen x del otro. Un cuarto quedará, tres octavos paso sumando, acá me queda esta x, y un medio de x paso sumando. Ahí está, ¿vamos bien? Vamos bien. Acá, hagamos esta cuenta, a ver, común denominador, 8, 8 dividido 4, 2 por 1, 2, más, 8 dividido 8, 1 por 3, 3. Bueno, y esto me queda igual a, acá hacemos 2 por 1, 2 y 1, 3, 3 medios x. Bueno, acá nos quedó, 3 y 2 son 5, 5 octavos nos quedó, 5 octavos igual a 3 medios x, 3 medios está multiplicando la x, bueno, pues que pase dividiendo, entonces, a ver, nos va a quedar así, 5 octavos dividido 3 medios, y eso es x. Bueno, dividir por 3 medios, multiplicar por 2 tercios, porque viste que cuando vos dividís fracciones, multiplicás por el divisor invertido, 2 aquí, y 3 aquí, 2 y 8 se simplifican, al 2 lo dividís por 1, 2 te le quedan 1, al 8 lo dividís por 1 te quedan 4, bueno, ¿qué nos quedó acá? 5, esto es igual a este, ¿no? 5 por 1, 5, 4 por 3, 12, 5 doceavos, quedó como solución, bueno, vamos a ver 5 doceavos, qué onda si cumple con este estándar, de ser menor que un medio, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque 5 dividido 12, ¿sabés cuánto te da? te da 0,416 periódicos, 0,4, claro, es menor que 0,5, o sea que tranquilamente, esta es la única solución, de la ecuación, porque este valor, sí cumple con esto, porque todo lo que habíamos hecho, era cuando x era menor que un medio, ¿para qué? Para que la expresión sea negativa, y el módulo sea menos la expresión, gente linda, espero haber sido clara, y útil, y por supuesto que nos vemos, en el próximo video, chau chau.